Te felicito que bien actúas, pero en realidad fue que mal actúas para los jurados de Yo me llamo con la presentación de una nueva Shakira que llegó a impresionarlos con su voz y su bailecito robótico pero pues los jurados al parecer no les gustó para nada, pues vimos como Amparo Grisares la interrumpió mucho antes de que bailara hasta que Pipe solicitó a producción que le pusiera la parte del coro para que ella bailara y la verdad hizo muy bien la coreografía, también tenía muy buena voz pero al parecer a la que menos le gustó a Amparo Grisares que incluso mandó a entrenar a esta chica le dijo que se metiera a entrenar para que tuviera mejor estado físico y luego terminó diciendo que es que ahora no se podía decir nada porque pues la gente se ofende y cantidad de cosas sabemos que esta mujer pues tiene digamos una perspectiva de los tiempos pasados y hoy en día sabemos que estamos en una etapa de evolución donde sí hay que tener tacto al hablarle a las personas y en eso estoy totalmente de acuerdo que antes de hablar hay que pensar si lo que vas a decir va a aportar o va a herir y si vas a decir algo que va a herir es mejor que no lo digas o sepas la manera de decir lo que en esta oportunidad supo decirle a la chica que mejor entrenara, que ensayara, que esto y lo otro pero lo cierto es que hay muchos en redes sociales, he visto comentarios y les gustó la presentación de esta niña lo único es que pues se fueron un poquito más por el físico, ¿qué opinan ustedes?